Micrófono encendido, ambiental. Este es el micrófono de un estudio de grabación. Al frente tenemos una consola de 38 canales. Y al frente nuestro tenemos a la mesa de redacción, de la cual vamos a abrir el canal 1. Esas voces son de los periodistas más importantes de Latinoamérica, los cuales deciden qué noticia se publica y qué noticia no se publica en los principales medios de comunicación de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de México. Tenemos gente trabajando en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, en lo que es la edición en español. Gracias. Bueno, le bajamos un poco el ambiental de la mesa de redacción. Mientras discuten aproximadamente a las 40, 40 minutos o 50 minutos, tendremos los principales titulares de la edición en español. Bueno, vamos a ver qué dice Twitter. ¿Cuáles son las noticias más importantes de la red social Twitter? Bueno, una noticia que ha estado circulando, que Elon Musk ha dicho que se iba a comprar...